Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastFood y hoy os traigo un pequeño vídeo para enseñaros el recuerdo de globo aerostático que es la rengombensa que te da el logro turista de torre del globo ¿Cómo funciona este objeto? Muy simple, das doble clic y ¡oh! un globo no hace nada más, es simplemente un globo que te sigue, se pone boca arriba se mueve más o menos con una física medio correcta y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo y suscribiros para más Guild War 2 ¡Hasta luego!